y hoy vamos a hacer una comparativa entre los mail liners y una copia de los mail liners hola a todas qué tal hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido mucho especialmente por instagram desde que hice aquel directo abriendo un paquete de un montón de cosas de papelería que ya habéis visto por aquí y es la comparativa entre los mail liners los cebra mail liners que sabéis que me gustan mucho y una de esas copias que están surgiendo ahora por aliexpress de hecho es posible que repita este vídeo en el futuro porque están saliendo varias copias y quiero ver qué tal son todas ellas lo único que ellas hay que aliexpress tarda cinco años de invierte las cosas pero bueno cuáles son los que yo he elegido y los que voy a comparar en este en este vídeo porque ya os digo que seguramente haré este vídeo más veces son estos esta marca que es la marca es de la marca chance eso que me gustaron tampoco los rotuladores los bolis y son flúor color water beige y bueno aquí no sé qué pone aquí pone el modelo las equivalencias no es esta no es por ejemplo la caja salmón esta no es la caja amarilla y están en la caja verde yo ya no tengo las cajas de los mail liners hace mucho tiempo que las tiré y que los tengo todos en un estuche pero sí que sé más o menos cuáles son los colores que van en cada caja esta sería la caja amarilla de los mail liners esta sería la caja salmón y esta sería la caja azul son mis tres cajas favoritas están las otras también por lo menos la flúor está la azul la rosa pero la rosa ya sabéis que yo no la volvería a comprar en ninguna de sus versiones y por tanto pues tampoco he querido comprar la copia de la rosa y la que no sé si está en la verde esa no lo sé yo tengo todos mis mail liners aquí en este estuche y bueno esta sería la caja rosa que aquí no está estos son la caja amarilla estos son la caja azul y aquí atrás estos de aquí son la caja salmón bueno estos todos no porque este es de la caja verde estos son de la caja verde y este gris no el gris no es el de la caja verde de la caja verde es el morado este es de la caja verde podría haber pedido la caja verde si no la pedí seguramente era porque no estaba porque en realidad sí que me gusta la caja verde o sea estos dos son de la caja verde y estos son de la caja salmón que en este caso es amarilla voy a sacarlos todos vale me dejo aquí solamente caja rosa y caja verde bien pues voy a empezar por mi caja favorita es esta así que me voy a dejar para el final esta es la caja amarilla en mi favorita en realidad mis favoritos son este este y este son mis tres colores favoritos lo sabéis más que de sobra porque lo he dicho cien veces entonces serían este 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 y dónde está dónde está y este vale estos tres serían mis colores favoritos no son tanto en estos en su rayador como en los my liners brush voy a acercar un poquito más y vamos a empezar por por esta por la caja lo que sería la caja salmón la caja salmón tiene este amarillo tiene este naranja esta caja también es muy chula y ojalá la sacarán en brush pronto porque yo me tiraría de cabeza por ella este rosa este azul más fuerte y el gris más oscuro esta es la caja salmón y estos son los los falsos por así decirlo bueno mirad el diseño el diseño es muy parecido por no decir que es prácticamente el mismo mirad os lo acercó tienen la misma longitud pero bueno quizá los estos que no sé cómo se llaman los blue color estos son un pelín un pelín más largos pero no no se tienen también los huecos estos al lado de la tapa el mismo grosor quizá son los en pelín más largos los blue color estos pero vamos tienen aquí también el puntito de este blanco estos que tienen el punto más gordo ahí en el centro estos son los my liners y estos que tienen un punto más pequeñito son los blue color estos son parecidos no son exactamente igual estos son más brillantes estos son un pelín más mates como de peor calidad vale no es que los my liners sean excesivamente caros porque no me cuento no recuerdo lo que me costaron creo que el paquete de 35 voy a dejar enlaces abajo el paquete de 35 o sea los cinco paquetes creo que cuestan unos 35 euros es más o menos siete euros por paquete estos creo que costaron tres euros por paquete o algo así cuesta la mitad vale pero vale la pena pues no lo sé ponemos aquí los my liners y aquí ponemos estos que eran como habíamos quedado los chance o los flu con flúor color y vamos a empezar por el amarillo mismo que poner primero todos los de my line y luego los demás vale a ver que me quedaba sin batería en la cámara de arriba no sé hasta bueno no he podido no se ha podido perder mucho porque eso no había hecho dos rayas así que bueno vamos a seguir estos son los my line es el amarillo el naranja el rosa todos los del paquete este el paquete de salmón el azul y el gris vale veis que bueno estos yo creo que los conocen más que de sobra los he enseñado varias veces ya en el canal y veis que la tinta se deposita al final del trazo no sé si pasará lo mismo con estos y además tenemos también la segunda punta que es gordita que no tiene mucho que ver con la segunda punta de los de los brazos que es mucho más fina bueno ya veis aquí como como escribe es gordita y es que esta punta no la uso sinceramente uso un poco los my line es uso mucho más los brazos brazos dentro de poco me tendré que comprar algunos de repuestos pero tampoco uso la punta fina bien pues estos serían los my line es del paquete salmón vamos a ver cómo son los flúor color estos del paquete amarillo que es el equivalente al salmón bueno de momento del amarillo es mucho más claro no sé si se verá bien en pantalla espero que sí pero es bastante bastante más claro así equivocado amarillo no me equivocaron de amarillo y en la punta de rotulador es igual de gorda naranja a ver no es tan mal también es bueno este se parece un poquito más aunque también es un poco más claro no es tan mal la punta de rotulador no me gusta el rosa no es que no me guste sólo en estos la punta del azul la veo muy azul el azul es bastante diferente a este es mucho más frío no tiene no tiene nada que ver este tono azul con este tono azul nada que ver y el gris y imita bastante bien a este gris y que se parece bastante y nada apuntar rotulador pues ya sabéis que no me gusta ninguno de los dos así que este sería el paquete salmón no atraviesan por lo menos este papel ninguno de los dos lo atraviesa vamos con el paquete azul que en este caso en estos es verde entonces estos son todos los colores del paquete azul de los main line que son el azul este a ver si me confundo de azul porque no es este azul verde esto está un poco sucio se azul verde el rosa mi rosa favorito el gris que también me gusta mucho y el morado a ver si no lo confundo porque hay dos morados y no suelo confundir creo que es este morado el de si es este el otro es más cálido vale entonces vamos a empezar por ejemplo verde este verde es muy bonito yo no sé por qué no lo uso más este verde que como no soy mucho de verdes pero este verde es muy bonito el azul el rosa es mi rosa favorito y aquí es bonito este rosa el gris también es muy chulo este paquete la verdad es que tiene colores son muy muy bonitos y este morado todos conocemos el paquete de los colores fríos de los line line y ahora vamos a ver este que tan limitado este está como un poco sucio pero bueno vamos con el verde si veis que tienen detalle como de menor calidad verde bueno no está mal pero no es este verde veis que es más claro también pasa lo mismo que pasaba aquí con el amarillo esto es mucho más claro que este el azul estos me cuesta abrirlos y bueno también mirad la tinta está como saliéndose por ahí bueno no está mal pero tampoco tampoco ha conseguido el tono de estos el rosa no tampoco y aquí de nuevo este es el que probé en el unboxing y veis que está todo se ha sabido todo este no tiene nada que ver este tiene como tienen para mí tiene más amarillo un poco menos como lo estoy viendo yo aquí con esta luz el gris más clarito también bueno le acabo de hacer dos capas no debería haber hecho eso porque me ha salido ha salido muy fino el trazo este es más frío que este y el muy amorado creo que va a ser muy fósforo y to ah pues no mira es muy claro este paquete no está no está el todo conseguido es muy transparente mira no sé ni siquiera si se ve en cámara pero es muy muy transparente bueno este paquete el otro está un poquito mejor que este aunque parece que se van secando y van igualando mejor un poco mejor los colores no sé si también pasará con ese y ya el último que es mi paquete favorito el paquete amarillo que éste sólo le falta para ser perfecto tener el rosa son estos entonces vamos con él marrón este para que te encanta morado este morado es un poco chillón yo hubiera cambiado este morado por este rosa y hubiera sido ya el paquete perfecto el rojo amarillo me encanta este amarillo y azul estoy corriendo porque me estoy quedando sin batería en esa cámara y no sé si voy a poder acabar el vídeo porque no tengo otra batería es la última eso pasa por hacer vídeos de tres horas vale vamos con el marrón o no esté muy gris muy gris no tiene nada que ver con la saturación de este y muy transparente le pasa lo mismo que al morado este el azul no al azul no he probado este morado bueno teniendo en cuenta que este morado no me gusta mucho pues quizá con un poquito más de transparencia gane no sé el rojo también más transparente que que estos el amarillo más pierde mucho pierde muchísimo y el azul bueno este no está mal me gusta más este pero este también es un color bonito a ver son diferentes de este no ha puesto en la raya esto son son colores distintos quizá que no se parezca sea este de aquí en el primero el primer paquete que probado el resto son bastante más claros no es tan mal pero me gustan más estos creo que se pueden complementar porque por ejemplo con este marrón con este marrón dos vale este morado este morado este rosa a mí no me gusta este azul pues prefiero mucho más este de aquí el verde igual este azul bueno no está mal amarillo este amarillo me gusta pero prefiero este y luego la parte de rotulador la parte de rotulador sí que la veo demasiado gorda demasiado gorda para mi gusto prefiero esta a pesar de que tampoco me apasiona de hecho yo la punta de rotulador que prefiero es la de la de los brass que es mucho más finita y que creo que te permite hacer mejores cosas que esto o que incluso esto esto te permite hacer menos aún porque es súper gordo el trazo miran qué pedazo de trazo vale la pena hombre por lo que cuestan no es tan mal porque ya os digo este paquete vale dos o tres euros no vale los siete euros que va el paquete de los mail line es pero pues no se toca ni cada uno que sabe sus prioridades y lo que prefiero a lo mejor todos los queréis tener todos quieres comprar los mail line de los flúor color y así pues poder ir combinando no es tan mal por el precio pues bueno no puedes pedir mucho más pero yo pudiendo elegir yo creo que me quedo mejor con estos antes que con estos aunque estos no están mal del todo y sobre todo pues también para niños y cosas así que que tienen mucho menos cuidado con las cosas que destrozan el material antes pues quizá es una buena opción aunque tardan un mes en llegar pero bueno creo que es una buena opción sobre todo para niños para que los traste los destrocen y ya está y no vale la pena tampoco gastarse pues ocho euros en cada paquete para que los gaste un niño y estos pues están muy bien para eso así que pues nada candidatos a irse al paquete de donaciones sin duda porque obviamente no quiero tanto rotulador de este estilo en casa ni para qué pero sí que quería probarlo si quería hacer la comparativa y deciros si merecía la pena o no merecía la pena decirme ahí abajo que os han parecido cuáles son vuestros favoritos si creéis que vale la pena aunque no tenéis también los enlaces tanto de amazon como de aliexpress como de stationery pal los my line es tenéis opción de comprarlos en los tres sitios tanto en amazon como en stationery pal como en en aliexpress en amazon creo que no se pueden comprar suelto los paquetes sueltos sino que te venden el pack entero de los cinco paquetes en aliexpress sí y en stationery pal creo que también y luego estos los lugar color estos estos son de son de aliexpress así que os dejo el enlace de donde los compré y supongo que habrá más tiendas también que los tengan pero bueno yo os dejo la tienda donde yo lo saqué y nada que dejo ya el vídeo porque me está parpadeando la batería y me está poniendo nerviosa así que lo dejamos aquí si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo especialmente con la gente que tengan muchas ganas de tener los my liners y no se atreva pues bueno aquí tenéis una pequeña comparativa y yo creo que el resto de paquetes en esta línea de my liners falsos también existen al menos el rosa el verde ya os digo que no lo sé pero el rosa casi seguro que sí y bueno y además me ayudaréis a luchar contra la maldición de youtube ya lo sabéis si no sabéis qué es la maldición de youtube os dejo un vídeo os habré dejado ya un vídeo por ahí arriba si os gusta el canal los podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de youtube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo y porque creo que ya me toca y que youtube no me toma en serio así que yo me tomo más en serio youtube que youtube a mí yo sé que lo conseguiremos lo que no sé es cuando y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que está también por ahí abajo y así youtube dice que os avisará cada vez que subo vídeos y no lo hace porque eso suele pasar lo podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además estará ya por aquí por pantalla desde hace un ratito nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que os hacéis una muy buena semana hasta luego no y ¡Suscríbete al canal!